En conferencia de prensa a medios alemanes, el presidente Menem volvió a calificar como actitud delictiva el corte de rutas. El corte de ruta que es una actitud de corte netamente delictivo si tenemos en cuenta lo que dice la constitución y lo que determina el código penal. Hoy hemos publicado una solicitada en todos los medios y vamos a hacer cumplir la ley a rajatabla, diría yo. No se trata de reprimir por la represión misma, sino simplemente de mantener el orden a partir de la legislación vigente. El primer mandatario se refirió también al índice de pobreza al asegurar que disminuyó durante su mandato del 24 al 16%. En 1989 el índice de pobreza en la Argentina estaba cerca del 40%. Actualmente no supera el 16%. Es decir, ha disminuido el índice de pobreza en casi un 24%, lo que es significativo. Desde Santiago del Estero y con ocasión del lanzamiento formal del plan provincial de obras públicas, el presidente aprovechó la oportunidad para expresarse críticamente una vez más respecto a los medios de comunicación. En la ocasión acusó a los medios de sobredimensionar las protestas sociales en el interior del país, al tiempo que mencionó el dinero invertido por el gobierno en publicidad en los medios. Tenemos problemas sí, claro que hay problemas, los conocemos todos, pero son problemas menores a la par de los grandes hechos que han ocurrido en nuestra patria. Lo que ocurre es que por ahí los medios magnifican las cosas. Y tienen razón, hay que vender. Y la gente quiere ver esos acontecimientos por la televisión, tienen razón. Pero por favor, no se olviden de las cosas buenas de Argentina. Transmitan la imagen real y cierta de la República Argentina. Los medios en la Argentina. Que por ahí se pueden quejar un poco por la situación económica. Ustedes saben cuánto se invirtió en publicidad en Argentina en el año 1996. 3.700 millones de dólares o 3.700 millones de pesos para las empresas que comunican las cosas. Diarios, revistas, radio. 3.700 millones de pesos. Estos muchachos viven de eso. Me parece muy bien, son trabajadores como todos. Porque un presidente también es un trabajador. Yo no soy el primer trabajador, era el general Perón. Pero soy un trabajador también.